Bueno, durante toda esta semana nosotros hemos anunciado este momento y no hay plazo que no se cumpla. Nosotros hoy tenemos como invitado en política a uno de los políticos más exitoso de los tiempos más recientes en la República Dominicana. Diputado en varias ocasiones, presidente de la Cámara Alta, convirtiéndose en uno de los hombres más jóvenes en esa posición en la cual pues elevó su nivel político. De ahí entonces pasó a ser candidato alcalde del municipio Santiago de los Caballeros, rescatando a ese municipio, lo que le permitió repetir de nuevo en esa posición que hoy ocupa. Eso de alguna manera trilló su camino para que hoy esté compitiendo por la primera magistratura del estado. Está con nosotros el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, don Abel Martínez Durán. Abel, bienvenido a Política, el bienvenido a casa. Gracias y gracias por estar, invitarme a este, con este equipo de comunicadores jóvenes y con mucho talento. Bueno, hay algunos que somos jóvenes todos, Abel. Somos una generación. Que por cierto, Abel anda acompañado, sobre todo de jóvenes, cosa que da gusto ver. De jóvenes y de Marchena. Bueno, eh. Don Abel, Marcena, recuerden. Don Abel, no tiene corazón de poeta, lo que lo hace joven eterno. Eh, yo tengo primero que felicitarle porque yo he sido un abanderado de que el discurso político debe elevarse. Y siempre aquí en este programa, lo digo, fustigo cada vez que algunos de ustedes de los candidatos sale con unos pronunciamientos que yo entiendo que no eleve el nivel político, y en el caso suyo, en los casos más recientes, hemos visto propuestas, que es a lo que tenemos que aspirar, y sé que de eso vamos a hablar. Pero antes de las propuestas, para poderla ejecutar, hay que ganar. Entonces, yo quiero empezar con la siguiente pregunta. Mire. Pero todo eso que tú tienes ahí no es pregunta, porque si no vamos a llegar a la día de la noche. Ya después yo me quito. Ah. Encuesta Gallup del veintitrés de junio del dos mil veintidós, le otorga Abel Martínez un diecinueve por ciento, apenas. Encuesta RD Elige de septiembre dos mil veintitrés, otorga Abel Martínez dieciséis por ciento. Encuesta ACD Media dieciséis de octubre, le otorga Abel Martínez un doce punto siete por ciento. Encuesta ACD Media del veintinueve de noviembre, le otorga Abel Martínez un trece punto ocho por ciento. No contamos la de hoy. Todas por debajo del veinte por ciento. ¿Qué va a hacer Abel Martínez para en cinco meses que le faltan a las elecciones? Ampliar esos niveles. Lo primero que no tiene ningún tipo de credibilidad. No te voy a hablar de los números míos en esa encuesta. Te voy a hablar de los números que esa encuesta le da al actual presidente de la república. Y si esos números son ciertos, entonces cuál es la desesperación de este gobierno de tomar medidas y acciones desesperadas. O sea, perdón, usted no cree en ninguna de esas encuestas. No, 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 esas encuestas son pagas por el gobierno. Ok, y la Galo, ACD Media y RDL. Sí, sí, son pagas por el gobierno y por funcionarios allegados al gobierno. Nosotros tenemos nuestras encuestas y la encuesta, la que nosotros vemos a diario, refleja de que el gobierno no pasa de un cuarenta por ciento. ¿Cuál es el nombre de esa encuesta? Te puedo mencionar algunas, pero no voy a entrar. Mencióneme dos. No, es que no. Yo le mencioné cinco candidatos. Herrera y asociados. Ok, mencióneme dos. ¿Y esa quién la paga? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da Herrera y asociados a usted? La pagan los empresarios. ¿Cuánto le da Herrera y asociados a usted? Mira, no voy a entrar en discusiones del número de encuestas. Ok. Te estoy diciendo que las encuestas que el gobierno presenta pagas por el gobierno. Deme dos, deme dos, deme dos. Las encuestas que nosotros estamos usando, incluso los contratos, es no se permite la publicidad porque son encuestas de trabajo. No son encuestas para crear percepción, como lo está haciendo este gobierno. Nuestras encuestas lo que reflejan es el trabajo que día a día hacemos para llegar a la presidencia y sacar al PRM. Esas encuestas que mencionas no nos merecen ningún tipo de credibilidad y se ha demostrado. La primera que salió tuvo quien la hizo salir a pedir excusas y a desmentir y a pedir perdón por haberse equivocado en los números. Entonces, una encuesta que te refleje que el presidente de la república se va con un cincuenta y cinco por ciento. Entonces, ¿cuál es la desesperación del gobierno? ¿Cuál es la desesperación del candidato del PRM? Si tienen cincuenta y cinco, entonces ya ganaron. ¿Cómo está usted? Que ya no compren más alcaldes, ni compren más dirigentes, ni usen tanto los recursos del estado para tratar de torcer voluntades. ¿Cómo está usted entonces frente a su más cercano competidor, que sería el tema de la fuerza del pueblo? Mire, nosotros estamos compitiendo, estamos compitiendo para ganar. A ver, ¿está en segundo o está en tercero? En sus encuestas de trabajo. No, el 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 presidente de la república está en el primer lugar, pero no pasa de un cuarenta por ciento. No, no, pero me refiero a ver fuerza del pueblo, ya en la oposición, porque eso, esto va a marcar mucho, o sea, hay un proceso propio de ustedes, que si bien van unidos, que va a ser un tema igual que podremos tratar en la entrevista, si bien van unidos, luego hay un proceso de a quién elegir para saber a quién van a apoyar. Sí, pero nosotros estamos compitiendo por el primer lugar. Ok. Nosotros estamos compitiendo por el primer lugar, y no voy a ser relacionador público de otros partidos políticos. Nosotros estamos trabajando. Usted está por encima de la fuerza del pueblo, el PLD está por encima de la fuerza del pueblo. Claro que sí, claro que sí. Ok. Abel, usted ha presentado al menos dos pilares de su programa de gobierno, que trae como lema la transformación. El primer eje presentado semanas atrás fue el de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las fortalezas de este programa de gobierno y cómo implementarlo? Bueno, hay una, hay un anhelo del pueblo dominicano de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, y lo que está pasando con la delincuencia, lo que está pasando ahora con, en la República Dominicana, que los homicidios han aumentado, que la gente no puede salir a las calles y sentirse seguros. Un manejo errático de lo que tiene que ver con la prevención del crimen o el delito. Entonces se hace impostergable la aplicación de políticas públicas en la dirección de que combatamos de manera frontal a los delincuentes. Y en esa dirección nosotros hicimos una serie de propuestas que van desde la unificación de los datos, incluyendo datos, huellas dactilares, para que en una sola plataforma puedan monitorearse, al igual que a través de drones, botones de pánico, creación de policías especializados por territorio. Todo ese conjunto de medidas que podemos tomar daría como consecuencia un efectivo combate a la delincuencia. No diga el plan Guiliani. No, no, el plan Guiliani no funcionó porque la delincuencia ha aumentado. El plan Guiliani se dijo en campaña que iba a disminuir el 50 por ciento de la criminalidad que en los primeros dos años. Lo que se ha estado viendo es que cada día hay más violencia, más delincuencia, más criminalidad y menos efectividad a la hora de combatir a los delincuentes. Vemos que se habla de una reforma policial. Sin embargo, los destacamentos de República Dominicana no tienen la tecnología adecuada. Los propios policías tienen que dormir en el piso, destacamentos deteriorados. Sí, más del 80 por ciento de los destacamentos de este país están en malas condiciones, pero además. Pero los policías duermen en el piso, dice usted. Muchos, muchos, en muchos destacamentos. Tienen que dormir en el piso porque no tienen, sobre todo cuando le hacen servicio ininterrumpidamente durante varios días. No tienen camas en los destacamentos. Entonces tienen que amanecer en un sillón o en un mueble junto con delincuentes que a lo mejor están en esas cárceles de esos destacamentos. Entonces hay que tecnificarlo, hay que tecnificarlo, hay que adecuarlos, hay que proporcionar las herramientas para que los policías puedan estar en un escenario, en un ambiente. Hace una semana, creo que fue, usted hizo unas declaraciones sobre el actual candidato alcalde del partido oficialista, de que supuestamente tenía una botella. Mi pregunta es, ¿por qué esperar ocho años y hacerlo en momento de campaña, decir esa información cuando usted encontró eso desde que llegó? Si fue así. Sí, lo encontré y lo y lo y la quité la botella o la asesoría. Pero ¿por qué tardar ocho años y hacerlo ahora? Lo hice en decir, en decir que eso sucedió. Lo hice inmediatamente. Ahora te enteraste, recientemente, pero lo hice inmediatamente. Nosotros, no ese caso, todos los casos, en el Ayuntamiento de Santiago somos transparentes, lo ponemos en el portal, lo publicamos, dijimos de manera clara, hicimos a la opinión pública cuántas cheques encontramos que no justificaban una labor en el ayuntamiento, encontramos unos ocho mil y actualmente. Pero usted se refirió exactamente a él. Bueno, es que. O dijo botellas en general y ahora sí apareció el nombre. Sí, bueno, es que esa llama la atención porque alguien que asesoraba a la gestión más desastrosa de Santiago de los Caballeros, entonces quiere, quiere ahora ser alcalde, pero también lo quería. ¿Cuál fue la gestión más desastrosa? La anterior a la nuestra. Recuerda que Santiago estaba declarado en emergencia sanitaria. Santiago tenía más de dos mil vertederos abiertos. Santiago tenía la contaminación visual más caótica y más desastrosa en toda la República Dominicana. Santiago tenía una administración que hasta los cheques que emitían a los empleados estaban sin fondos. Encontramos un Santiago destruido, un desarrollo paralizado y hoy Santiago, luego de que nosotros asumimos la alcaldía. Santiago es modelo en gestión municipal, en desarrollo, en limpieza, en orden y a esa gestión anteriores que nosotros nos referimos. Para bien o para mal levanta pasiones su candidatura y la verdad es que poco a poco lo hemos ido conociendo. Usted se ha pasado una temporada ya larga en Santiago, hay un ensimismamiento con nosotros los capitaleños, esa es una realidad, creemos que somos todo el país y no es así, pero la realidad es que conocemos poco de su pensamiento y ahora que está bastante en boga, por ejemplo, tenemos un nuevo presidente electo en la Argentina, Milley, tenemos la, bueno, nuevamente al presidente Sánchez en España y ambos tienen una línea ideológica bastante clara. Si pudiésemos hablar de cuáles son por lo menos el pensamiento en el rubro ideológico de Abel Martínez, ¿cuál sería? Fíjate, las ideologías estuvieron mucho tiempo copando el comportamiento de gobiernos en toda la región. Más que en ideología, yo creo en acciones y en hechos y la República Dominicana lo que necesita es una gobernanza coherente, prudente, pero además innovadora y revolucionaria dentro del marco de la prudencia. En República Dominicana necesitamos exhibir resultados tangibles de lo que tiene que ver con las acciones desde el Estado. En República Dominicana necesitamos menos teorías y más pragmatismo, sobre todo, que esas ideologías que muchas veces los partidos y los candidatos plasman en un programa de gobierno se convierten en letras muertas, en promesas incumplidas y en hechos que no se realizan después de haberlos planteado ante el electorado. Creo en que República Dominicana lo que necesita es que se gerencie desde la administración pública a favor del bienestar de los dominicanos, con políticas públicas claras en lo que tiene que ver con la educación, con la salud, en materia de seguridad, en materia económica que va ligada a sector agropecuario, que va ligado a oportunidades, que va ligado a la estabilidad, que va ligado a la promoción de oportunidades y de empleos, y en esa dirección es que nosotros nos inscribimos. ¿Se atrevería usted a identificarse, qué sé yo, de centro, de derecha, de izquierda? Prasmático. De gerencia. A ver, cuesta mucho tratar de renovar la política en la República Dominicana, el hecho de que usted sea el candidato más joven de los presidenciales que están en carrera. Cuesta, pero vale la pena, vale la pena hacer el intento y lograrlo. La República Dominicana tiene que salir del esquema en que estamos. una República Dominicana llena de riquezas, de oportunidades, de crecimiento, y fruto entonces de ese esquema y de ese sistema en que muchas veces nos, nosotros mismos, promovemos desde los diferentes gobiernos. Entonces creo que es momento de poner a la República Dominicana a otro nivel, ideas nuevas, innovadoras, reales, reales, y en eso, en eso es que nosotros nos inscribimos, pero sí, sí vale la pena. En Political estamos conversando con Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a quien de hecho agradecemos esta visita. Le decía, empezando la entrevista, Abel, que les felicito por el tema de las propuestas, y dentro de las propuestas de transformación de seguridad, hay varios ejes que quiero preguntarle sobre los mismos. Por ejemplo, Ojo de Águila, usted promete una vigilancia 360 con cámara de reconocimiento facial, conexión sistematizada a drones, y información directa a las ya existentes. Me gusta la idea, pero es una, o sin el pero, sin embargo, es de metrópoli, no así de sectores populosos. ¿Cómo podemos nosotros implementar este sistema de seguridad en Palavé de Mano Guayabo, por ejemplo, en el Café de Herrera, en otros espacios, en Mandinga? ¿Cuál es el abordaje ahí? Fíjate, en todos lados se puede aplicar. El 911 está en las principales provincias del país, y abarca la mayor parte del territorio, pudiera abarcar la mayor parte del territorio, sobre todo en los lugares de mayor índice de delincuencia. Cuando hablamos, además, de que debemos integrar las cámaras de los ciudadanos, de los comercios, a este sistema permanente de monitoreo, estamos diciendo que se puede. Pero no solamente es que son las cámaras 360, los ojos de Águila, los drones, los botones de pánico, es que el combate a la delincuencia debe ir también con el aspecto social, porque ¿qué está pasando actualmente? La falta de oportunidades obliga a los jóvenes, a padres de familia, a irse a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, arriesgan su vida. Estamos ante uno de los países donde la gente quiere emigrar porque no siente que hay oportunidades en su país. Entonces, todo esto tiene que ir acompañado de políticas públicas en la dirección de darle oportunidades, que los jóvenes tengan esa opción de trabajar, que tengan esa opción de empleo, no solamente que vean en la delincuencia la oportunidad de poder mantener a su familia. A propósito de ese tipo de políticas públicas, me gustaría que el candidato me pueda hablar de la política pública del transporte. ¿Por qué me gustaría esto? Porque acabamos de pasar una desgracia de algo que la normativa ISO 39001 ya lo determina, que es la gestión de riesgo a nivel del sistema de transporte. Aquí lo sabemos todos, lo hemos implementado todo, todo el mundo ha prometido de todo. Sin embargo, estamos ante un candidato que dice ser pragmático. ¿Cómo resolver esto sabiendo nosotros, sin hacer populismo quizás también de la pregunta, que esto es una cuestión que debe ser holística, que es completa y que tiene mucho que ver con la educación? Y cuando hablamos de transporte, lo que menos hablamos es educación. Mira, creo en victorias rápidas. En Santiago, aunque no tenemos la capacidad, y bueno, lo está haciendo el gobierno ahora, lo que tiene que ver con el teleférico, algunas opciones modernas de transporte. Pero como alcaldía, nosotros hemos tomado más de 200 medidas que van en la dirección de darle fluidez, seguridad al tránsito. Y hasta cierto punto lo hemos logrado. Santiago es una ciudad organizada en lo que tiene que ver con el tránsito. Santiago, hoy en día, bueno, fruto de las construcciones que está haciendo el gobierno, que involucra muchas avenidas cerradas y otras intervenidas, ha habido un poco de descontrol en lo que tiene que ver con el tránsito y con los taponamientos. Pero sí se puede, y en República Dominicana sí se puede, combinar las grandes obras que amerita y necesita la República Dominicana para la vialidad del tránsito. Pero también necesitamos victorias rápidas, concientización, educación y obviamente reglas claras. A ver, una preguntita. ¿Cómo has hecho tú para iniciar un proyecto que desde el principio se vio echado por tierra, por compañeros de partido como Francisco Javier y Charly Mariotti? ¿Has podido tú solucionar ya esos problemas con ellos? ¿Se han sentado? ¿Ellos están integrados? Y una segunda preguntita para pasar con mis compañeros. Es tu comunicación. Yo soy una crítica de tu comunicación. Me parece que Marchena fue excelente como vocero, pero no está dando pie con bola con relación a la comunicación tuya como candidato. Esas dos cosas. Yo entiendo que ahí como que hace falta un poco más de apoyo del partido, diría yo. Mira, en la primera debo decirte que Charly Mariotti, el secretario general y Francisco Javier son pilares de esta campaña y están trabajando como el que más de manera permanente, no solamente los trabajos en los territorios, sino también en lo que tiene que ver con la estrategia política. Forman parte de las comisiones más importantes de los equipos de campaña. Y en lo que tiene que ver con la comunicación, debo decirte que la comunicación nuestra, si ves alguna debilidad, lo que tiene que ver es porque nosotros no contamos con los ocho mil millones que cuenta el gobierno. Pero ¿por qué me dicen siempre eso? Como que si que tiene que ver con el dinero del gobierno, cuando para mí, que soy especialista en el tema, no precisamente posicionar un tema, por ejemplo, de una actividad que tú tengas, tiene que ver con dinero, sino con una buena gestión de medios. Sí, lo hacemos, lo hacemos y los medios y las noticias salen. A veces no tenemos los recursos para cuando vean una influencer o una influencer que nos da apoyo, lo hace de corazón, creen en el proyecto y obviamente tampoco desde el gobierno la tienen contratada. Además, con el permiso de mis compañeros, en ese sentido, no, perdón, en ese sentido de la pregunta, de la primera pregunta. Me gustó, perdón Angeli, me gustó ayer una pregunta le hizo Soyla, doña Soyla Luna, al presidente, que le dijo, venga acá, esa L.A., a Luis Abinader, eso es la semanal del candidato, la semanal del presidente. Que te lo oigo diciendo a ti siempre. El presidente, en el campo le decimos gaguió. Yo solo quiero, perdón, la pregunta suya. Es que es de retórica de la que leí. Permíteme, permíteme eso. No, lo que pasa es que usted siempre dice que la declaración de Danilo se vilariza más que la de Abinader. Sí, está opacando la del presidente en algún momento determinado y para mí eso es una mala gestión incluso del partido, en la comunicación del partido, porque debería de ser en apoyo a usted las declaraciones suyas y después la de apoyo de Danilo, pero. Y así pasa. Pero es que no se ve. Yo mismo, yo mismo quiero hablar a veces, yo, yo, no sé si se enterado, escribo un tuit donde digo un saludo a Abel Martínez para que suene hoy. Intégrate. Y lo hago de una manera bocosa. Pero le voy a decir algo. Pero ya veo que Marcial está tomando nota para nutrir de manera permanente las informaciones. Yo espero que sí. Sobre la primera pregunta que le hice, me gustaría saber si en algún momento tanto Marioti como Francisco Javier van a anunciar públicamente que se unen a su campaña y que lo, como lo hicieron con la carta, por ejemplo, o un videíto así como usted hizo para aclarar alguna cosa de eso. Sería lo mismo que tú anuncies que te integras al, a, a political. Exacto. No, no es lo mismo. No, marido. Esto es política y esto es political. A ver, Máximo. Recientemente. Culebri hoy. Un influencer dominicano estuvo en los Estados Unidos y fue recibido por Trump. Y ahora que yo veo a las personas que le acompañan, yo vi unas cuantas personas de aquí. Está Donald Trump apoyando la candidatura de Abel Martínez. Es decir que Donald Trump está apoyando la candidatura. Creo que sería irnos más lejos. No. Hay una cercanía. Él recibió a jóvenes de República Dominicana y entre esos jóvenes también hay varios del equipo político nuestro. Eso fue una visita de cortesía, pero no podemos. Donald está en su campaña y se está apoyando. ¿Apoya a Abel Martínez a Donald? ¿Es factible con Donald a Abel Martínez? Creo que con él Estados Unidos estuvo tranquilo, impulsó políticas también que van en la dirección de lo que nosotros creemos, lo que tiene que ver con la migración y otros temas. Mantuvo estabilidad económica, pero nosotros no podemos meternos en cuestiones de intereses partidarios de otros países. Hombre de Estado. Aunque hay una comunidad dominicana en Estados Unidos que es importante su integración en lo que tiene que ver con el futuro de ese gran país. Abel, me han hablado bastante, tenemos amigos en común y me han hablado bastante de ellos sobre su gallardía. ¿Alguna luz que destacar que tenga quizá este gobierno, algún funcionario en específico que usted diga ah mira, este es bueno, quizá puede existir? Tienen una excelente vicepresidenta, doña Raquel, que es una santiaguera, es una dama con mucho valor, trabajadora. ¿Algún funcionario quizá? Hay algunos funcionarios buenos. Coge ese para ver si juega tercera. Bueno, como este gobierno tiene mucho dinero, hay varios que son buenos recaudadores. Lo que pasa es que el gobierno de ese dinero que recauda no lo sabe invertir en beneficio de la... ¿A cuál de esos usted destacaría? No, que después los caliento. Ay, cuidado. En el mismo gobierno después dice, ven acá, ¿qué hace el...? Abel, hablando de ti. Usted en esta respuesta, en la respuesta que le dio a Máximo, usted destacó la importancia de la diáspora de la República Dominicana. Vemos que somos entre los cinco primeros países en lo que tiene que ver con remesas, pero hay una generación ya de hijos de dominicanos que ya no están tan apegados a la República Dominicana. ¿Alguna política para acercar más a esa diáspora, planes de retiro? ¿Qué tiene Abel Martínez para los dominicanos que trabajan día a día en el exterior? Yo me identifico mucho con los dominicanos que viven en el exterior, porque son una extensión de la patria nuestra, la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Obviamente hay una falta que podemos atribuir a todos los gobiernos, no solo a este. En este se acrecienta más porque a medida que pasa el tiempo es aún peor la dejadez del Estado dominicano con los dominicanos que viven fuera. Recuerdo cuando era presidente de la Cámara de Diputados en lo que es la creación, junto con doña Dulce Vargas de Castellano, de la Constitución Dominicana Infantil. Nosotros estuvimos en varias escuelas, en varios estados, Estados Unidos, para que esa niñez de dominicanos, que jovencitos, pudieran saber lo que es nuestra Constitución, los deberes, los derechos, y tuvieran esa conexión. Pero se necesita y se amerita de manera urgente que podamos nosotros como Estado dominicano mantener ese vínculo permanente y vivo de lo que es la dominicanidad, la identidad de nuestro país, de nuestros principios y de nuestra República Dominicana con esa generación de dominicanos que viven fuera. Está con nosotros Abel Martínez Durán, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y por supuesto también es el alcalde de Santiago. Ya le queda muy poco tiempo ahí. Señor Abel, yo quiero seguir con sus propuestas, las cuales, reitero, aplaudo, que hayan surgido. Transformación Agropecuaria. Aquí, dentro de sus propuestas, usted establece el financiamiento de cuatro millones de dólares en préstamos blandos para productores, y además, quinientos millones de dólares para financiar el ciento por ciento la tecnificación agrícola. Primera pregunta, ¿de dónde van a salir esos cuartos? Segundo, ¿por qué en su plan agropecuario no veo la agroindustrialización? Fíjese, lo primero es que sí me queda poco tiempo en la alcaldía, igual que al presidente de la República le queda poco tiempo en el Palacio Nacional. Oye, sí, sí, para eso. Estamos luchando. Fíjate, lo primero que... Competen, se ha compartido. Lo primero que hay que... Cógese rolling. Dale, a ver. Hay que mencionar que el campo ha sido abandonado. Los productores agropecuarios, si vamos al balance, teníamos unos 400 mil productores agropecuarios que hace tres años, cuatro años, suplían el 88 por ciento de los alimentos que los dominicanos consumimos día a día. Este gobierno abrió las importaciones, puso tasa cero a 67 productos agrícolas, que eso que traen y que importan compiten con lo que siembran y cosechan nuestros productores. Junto con esto, cancelación de unos 700 técnicos que le daban apoyo a los ganaderos, a los que tenían plantaciones de arroz, tienen, de banano, de cebolla, de zanahorias. Y esos técnicos fueron cancelados. A la par de esto, los créditos del Banco Agrícola cada día son más escasos para los productores. Cuando hablamos de cuatro mil millones de dólares, ese es un dinero que se va a revertir a favor del propio Estado y de la economía dominicana. Pero ¿cuál va a ser la fuente de financiamiento de esos cuatro mil millones de dólares y de los cinco mil millones adicionales para tecnificación? De estos millones de dólares. A quinientos. Fíjate, el gobierno, el Estado, recauda. El Estado dominicano es cuestión que ese dinero que usted recauda y que cada año usted lo plasma en el presupuesto general del Estado de cada año, es saberlo dirigir y saberlo invertir. Establecer prioridades. Prioridades. A ver, eso no va a ser en préstamo. Prioridades. Bueno, préstamos. Perdón, hay treinta mil millones de dólares que ha tomado este gobierno prestado. Perdón, profesor, yo busqué esa cifra el otro día porque se ha hablado mucho de ella y a junio, a treinta de junio de este año, eran veintiún mil millones de pesos, no treinta. ¿Dónde estaban los nueve mil? Porque hay que buscarlo. No. ¿Cómo a comer quinientos? ¿De dónde son los otros? La semana pasada. No, 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 yo dije al treinta de junio. Ah, ok. Soy muy responsable. Al treinta. Al treinta de junio eran veintiún mil millones de pesos. De dólares. De dólares, perdón. De dólares. Son dos veintisiete mil millones más otros que ya vienen en camino. Entonces no me rodea los tres. ¿Cómo no es? Son tres mil, son tres mil. Si ves las noticias de hace tres días, ves que en el Congreso Nacional aprobaron mil doscientos millones de dólares más. ¿Y por qué no hablamos de proyección? Lo que usted está diciendo son los que están en el presupuesto. Si hablamos de proyección, entonces tenemos que proyectar que la República Dominicana desde el nacimiento de de la República hasta el dos mil veinte no había tomado prestado lo que ha tomado prestado este gobierno en tres años apenas. Ha tomado en tres años más que en los últimos sesenta y cinco años de historia y de vida república. Pero no son treinta mil, pero no son treinta mil. Fueron veintisiete mil. Son más, mal contado. Mire, a ver, ¿y cómo es que se pide tanto prestado si el gobierno y el presidente vivió fandos y diciendo a nosotros nos rinde el dinero y a diez días, doce días de donde murieron más de treinta personas, todavía hay gente sacando lodo de las casas? Le rinde tanto, le rinde tanto. Le rinde tanto el dinero, pero eso no se ve en bienestar para la población dominicana. Y si le rindiera tanto, entonces, ¿por qué la desesperación de coger setecientos cincuenta y cinco millones de dólares renegociando o dándole una extensión a un contrato que es en el dos mil treinta que se va a vencer? Me gusta, me gusta la forma de cómo usted lleva la retórica, porque usted nos hace la pregunta a nosotros que debe preguntar al presidente. Sin embargo, acá nosotros. Que él vaya a la semanal. Ese le quina caliente, se le quina caliente. Sin embargo, nosotros. En la semanal es un guión. Sin embargo, nosotros acá sí preguntaríamos algo. El joven lo ha ido, no lo necesitan. Parecería ser, parecería ser que Abel cogió el tema haitiano porque eso daba voto. Y Abel se adueñó de las calles de Santiago cuando lo veíamos limpiando la calle, el que lavaba carro, que el desorden, el nuevo populista, el neopopulismo del Caribe. Abel Martínez. Abel hablaba del muro. Abel hablaba de la necesidad de orden. ¿A dónde ha quedado ese Abel, patriota, que no vimos tanto de eso aquí en su programa y que no lo hemos visto? Como que ha bajado. A ver, apoya el muro que está haciendo Luis. Mira, ese hombre que mencionas está frente a ti. Y nosotros no hemos abandonado lo que tiene que ver con la defensa de la dominicanidad y de la nacionalidad. Ahora, si tú me preguntas del muro, eso que está construyendo este gobierno no es un muro. Pero en la esquina caliente es una entrevista. Son tres esquinas de bloc con una malla ciclónica. Tres esquinas de bloc. Tres esquinas de bloc. Está bien, seguimos, seguimos. Pero hay fotos. Yo va a ver a la frontera. Yo le recuerdo cuando empezó Danilo. Además. También, eso es verdad. La tres esquinas de bloc le empezó Danilo. Veintitrés kilómetros hizo el gobierno del PLD. Pero cuando yo hablo de un muro. Ok, vamos a ver. Hablo de un muro, no solo de bloc y cemento. No de este tampoco, que es una malla ciclónica. A ver, ¿quiere otro muro? No, es el muro. Callejón. Económico. No, no, espérate. Un muro jurídico. Un muro de dignidad y de respeto y de orden. Ese es el muro que nosotros necesitamos. No basta solo con delimitarlo con un muro de concreto. Eso tiene que ir acompañado de el muro jurídico y el muro económico. Pero la física no es importante, a ver. Sí, sí. Porque yo no he visto una vaca volando tres equinas de cemento, como usted dice. Pero tampoco ese muro debe ser para evitar que las vacas de Haití entren a República Dominicana. ¿Cuáles son las vacas de Haití? No, las que tú estás mencionando. No, 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 no. Ya. De Haití. Yo. Momentito, momentito. De Haití, de Haití, usted sabe el problema que ahora, si no existe un problema de inseguridad, de cuatrerismo en la frontera, pues, ok. Es a esa vaca a la que me refiero. No solo en la frontera. El cuatrerismo existe donde quiera que haya ganadería, en Mao. No, hay cuatrerismo y no es una ciudad que esté en la frontera. O sea, a ver, no continuaría el muro y dejaría indefenso a las personas que tienen su ganado en la frontera, que sabemos cómo se las roban. Sí, pero el muro que nosotros nos referimos no es para ganado. El muro que nosotros nos referimos es para defender la soberanía de la República Dominicana. Mire, Abel, yo estoy viendo aquí el perfil de doña Margarita Cedeño y veo que en las últimas 37 publicaciones no lo ha etiquetado, no lo ha puesto ni nada. Veo incluso que tiene foto aquí con Dominguito Contreras. No con Dominguito. Sí, pero no lo tiene con usted. También me gustaría saber si usted se vacunó contra la influencia, porque cuando viene a ver es eso. Por cierto, la que menciona a Domingo Contreras será el próximo alcalde del Distrito Nacional para que la ciudad tenga orden y esta ciudad también adquiera desde el punto de vista municipal una gestión como ustedes, los capitaleños, merecen. Con respecto a lo que preguntan. ¿Cuándo se integra Margarita? Entonces no es a mí. Debes preguntarle a ella. ¡Oh! ¿Ya? ¿O la tercera? ¿Ya? Está bien. A ver. Muy bien. Muy bien. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados, de hecho, bastante joven, en cosa que a los jóvenes eso debería alegrarnos, no provoca inspiración, que en la política sí hay espacio. Su candidatura también. Pero quiero saber, muchas de las propuestas suyas son propuestas de índole legislativa más bien. ¿Por qué no fueron llevadas en ese momento? ¿Ha cambiado Abel Martínez? ¿Es otro el Abel candidato del Abel que fue diputado? No, es el mismo. Y si tú puedes meterte al historial de intervenciones en la Cámara de Diputados, lo que nosotros promovemos ahora, lo promovíamos desde la Cámara de Diputados como diputado y luego como presidente de la Cámara de Diputados. Con respecto, que se quedó hace un momento, a lo que tiene que ver con la propuesta en el orden migratorio, nosotros estamos haciendo un eje todas las semanas con propuestas puntuales. Ya hicimos el eje en lo que tiene que ver con la criminalidad y la delincuencia. ¿Cuáles son nuestras propuestas? El martes de esta semana hicimos la propuesta en el orden de la agropecuaria. El próximo, la próxima semana en el área de la salud. Y así también llegará nuestra propuesta en el orden migratorio, que muchos la conocen. Faltaba, ¿no? Muchos la conocen. Poco a poco. A ver, usted se destaca por ser el mejor alcalde de la República Dominicana. Todas las estadísticas lo dicen y lo reafirman. ¿Qué puede esperar indistintamente de partidos políticos cuando se elijan ahora el 18 de febrero? ¿Qué pueden esperar los próximos alcaldes, la municipalidad del gobierno de Abel Martínez? Bueno, yo creo en la descentralización, creo que los gobiernos locales hay que darle la fuerza y el poder para que resuelvan los problemas que tienen que ver con sus comunidades. actualmente, y cuando me refiero actualmente, en los últimos tiempos, las alcaldías generalmente son supeditadas a un segundo plano. El gobierno asume lo que tiene que ver con el asfaltado, el gobierno, pero sin embargo, los hoyos que hay en cada comunidad, el funcionario más cercano es el alcalde. Y en ese sentido, creo que hay que dar más apoyo. Nosotros como municipalistas, que lo somos actualmente, aunque también venimos del ala del Congreso Nacional, del área legislativa, también del área de justicia, porque fuimos Ministerio Público por tres años, entendemos la problemática en sentido general. Lo que sí es que hay que garantizar que los ayuntamientos tengan la organización, tengan la ejecución correcta, adecuada, acorde con la ley, para que estos recursos que puedan invertirse a través de los ayuntamientos y que lo manda la ley, sean bien usados. Este gobierno dice que está tratando bien los ayuntamientos y que le está dando dinero. ¿Ha llegado parte de ese dinero a Santiago? ¿Ha tenido, Martínez, apoyo del gobierno con las situaciones económicas que ha demandado? En el caso de Santiago de los Caballeros, debo decirte que nosotros no nos hemos agarrado a ningún gobierno. Decir que este gobierno no nos apoya, nosotros tampoco estamos pidiéndole... Pero ha pasado o no, porque es un tema para saber si el gobierno habla verdad o mentira. Porque desde FEDOMO se dice que están entregando dinero a los ayuntamientos y que han dado. ¿A ustedes le dieron? A sus ayuntamientos. ¿A ustedes no le dieron? A ustedes no. Perdón, ¿el gobierno no ha entregado dinero al ayuntamiento de Santiago? Es que por ley, por ley, el gobierno ha dejado de entregarle al ayuntamiento de Santiago más de 10 mil millones de pesos. Mire, usted sabe que está la ley del 10% de los ayuntamientos, que no se cumple, no es solo al de Santiago. ¿Cuánto le daban antes y cuánto ahora? Ahora, perdóname, por favor. De manera adicional, el gobierno ha erogado fondos a los ayuntamientos. Usted dice que al de Santiago no le han erogado. No, he dicho que el gobierno ha dejado de entregarle a los ayuntamientos. Perdón, yo estoy siendo bastante, yo vivo de comunicar y usted es muy bueno comunicando también, Abel. ¿Le ha entregado al gobierno de Abinader dinero al ayuntamiento de Santiago? Fíjese, unos 4 mil millones que debieron asignarse en el presupuesto general del Estado para lo que tiene que ver con el porcentaje de los ayuntamientos, que este gobierno prometió que lo iba a llevar paulatinamente a un 5% y no lo ha logrado pasar de un 3%. Ese sobrante de muchos... ¿Pero cuánto le entregó a usted? Ese sobrante de muchos miles de millones de pesos al presupuesto nacional. Fueron, a través de la Liga... Sí, claro, claro. Fueron, a través de la Liga, fueron erogados a todos los ayuntamientos del país para hacer específicamente aceras y contenes. Es cuestión que el ayuntamiento de Santiago, en coordinación con la Liga, lo cumplió cabalmente. Pero no puedo decirte que el gobierno ha apoyado al ayuntamiento de Santiago cuando este gobierno y otros gobiernos... ¿Pero cuánto le entregó en ese porcentaje? ¿Y otros gobiernos no? No, porque es una cuestión institucional. No estamos diciendo que fue el que le dieron a ver. No, perdón, yo estoy hablando de ayuntamientos a través de la Liga. ¿Cuánto le entregó el gobierno a través de la Liga al ayuntamiento de Santiago, en su gestión? Bueno, hicimos alrededor de unas 1.500 metros lineales de aceras y contenes. Pero no me tome el pelo, profesor. ¿Cuánto le entregó? Y bonito que lo tiene el obvio. Profesor, los datos de números económicos, yo prefiero remitírselo para no decir un peso más o un peso menos. No, vaya, vaya. Acceso a la información pública. Pero, profesor, no hablemos por más o menos. Ahora sí usted puede acceder al portal del ayuntamiento y todos esos datos están en línea. Y otros más. Yo creo que es una política diferente. A ver, una pregunta. Espérate, que va en ese mismo tenor. Bueno, contrataciones públicas. Carlos Pimentel, su encargado, su director, ha dicho que se licitó una cuenta millonaria en la alcaldía de Santiago a través de una venda, una compra de emergencia. Y nos hemos quedado como que no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Porque es una acusación seria. Se está hablando de una compra de emergencia que se trata de... No, no, no es una compra. No es una compra. No vamos a ver. Por favor, aclárenos eso porque se está hablando de un acuerdo de emergencia. Es sencillo. El ayuntamiento de Santiago paga por tonelada de desecho sólido 24.60 de dólar por cada tonelada. Tenemos compañías contratadas... ¿24.60 qué, perdóname? De dólar. Dólar. Por cada tonelada de desecho sólido. Creo que aquí pagan 28 o 30 de dólar por cada tonelada. Nosotros no hemos aumentado esa tarifa a las compañías privadas. Sin embargo, cuando se licitó, se establece un monto hacia futuro. Yo no puedo decirte, mira, te voy a pagar tanto, sino en tres años, cuatro años, la proyección de recogida de desecho sólido en el municipio de Santiago son tantas toneladas. El equilibrio económico te da. En base a eso, yo licito y una compañía gana la licitación. Correcto. Esa proyección de desecho sólido y de recogida, aunque el contrato en el tiempo dura, esa proyección se sobrepasó. Entonces, quiere decir que si había 100 millones para pagar esa proyección de toneladas de desechos sólidos y ya se sobrepasó, entonces había que hacer una licitación. Que nosotros la hicimos de manera excepcional. Compras, ¿qué dice? Nos dijo, miren, agréguenle a eso, porque nuestros técnicos en coordinación con los de compras siempre lo hacemos. Nos dicen, agréguenle un estudio medioambiental. Nosotros hacemos... Tenemos 100 en el Sismac, por eso. 100. Número uno en el Sismac. Nosotros hacemos lo que tiene que ver con ese estudio y lo depositamos también. Compras es que sube al portal la propuesta nuestra para la licitación. O sea, usted considera que ha sido alarmista, Carlos Pimando. Permíteme completarte para que pueda entender la idea. Se sube y empiezan a correr los plazos. Una compañía que no sé cuál deposita ante la... Ante compras y contrataciones una observación, una impugnación y compras, nos remite a nosotros diciéndonos entonces que no debió hacerse por excepción. ¿Qué hicimos nosotros? Acogimos inmediatamente la observación de compras. ¿Por qué nosotros hicimos la licitación? Porque nosotros, como ustedes señalaban, nos quedan unos cinco meses en el ayuntamiento. No queremos dejarle, y sé que será Víctor Fadul que me va a suceder, pero para no disgregarnos, dejar fuera con las manos atadas para que entonces los desechos sólidos de Santiago puedan recogerse. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Lo que la ley nos manda. Hicimos entonces una adenda que en materia... La ley establece, en materia de servicio, puede ser un 50%. Entonces, lo que hicimos ahora, la adenda, para lograr no detener el servicio de la recogida de basura. Y la licitación, entonces la vamos a hacer acorde con lo que compras nos sugirió. Eso son procesos normales y naturales, pero como yo decía anteriormente, el alcalde de Santiago está pegado y el alcalde de Santiago es el candidato presidencial del partido de oposición. Ok, vamos continuando. A ver, brevemente, no por uno. Jorge y Máximo. A ver, la tendencia en el mundo es que los partidos políticos sean cada vez más pequeños. Eso es algo, no solo en República Dominicana, sino en todos los países. La gente ya no le gusta ni siquiera militar en los partidos. Pero, ¿qué usted le dice a aquellos no peledeístas, pero que les gusta el trabajo de Abel Martínez? ¿Qué usted le dice para convencerlo de que eso que usted hizo en Santiago lo puede hacer por la República Dominicana? Y a propósito de eso, que tiene que ver con sectores externos, saludar a Edwin Espinal, que se encuentra acá, que es el coordinador. Duro. Sí, bueno, lo primero es que debe entender, y los dominicanos tenemos que entender, que no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar partido. A veces le he preguntado a una persona, usted dice, no, es que yo no quiero saber de política. Le digo, pero ¿a ti te interesa que en República Dominicana exista un sistema de salud eficiente, adecuado? Sí, claro que sí. ¿Te interesa que la educación que reciben los dominicanos a través de nuestras escuelas y la pedagogía esté estructurada de manera adecuada para que los niveles y la calidad de la educación en República Dominicana no sean tan bajos como lo son actualmente? Dice, sí. ¿Te gustaría que existieran reglas claras para que los emprendedores, los empresarios, los microempresarios puedan emprender un negocio sin verse atosigados o amenazados por la ola de delincuencia que estamos viviendo? Por la inseguridad, muchas veces, en lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico. Dicen, sí. Digo, pues a ti te interesa entonces la política. Porque a través de la política podemos hacer esos cambios. Y nuestro sistema democrático lo establece de esa manera. Porque, ¿quiénes ponen a los gobiernos malos? El pueblo. Buenos dominicanos que no votan y que no participan. Entonces le digo a los dominicanos, mire, evalúe a cada quien. Exacto. Evalúe el partido político, evalúe la persona, evalúe el candidato. Hágase una introspección imparcial, no contaminada. Y escoja y participe. Y eso le digo, averigüe quién es Abel Martínez, qué hizo Abel Martínez como fiscal, qué hizo Abel Martínez como diputado en 14 años, qué hizo Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados en seis años, qué ha hecho en ocho años como alcalde. Y tome su decisión. Y evalúe también a los demás, lo que han hecho los demás. En síntesis, la última para cerrar. ¿Por qué Abel Martínez es la mejor opción para rescatar a la República Dominicana? Bueno. ¿Puedo dejarlo que mete su cuña? Bueno, está la pregunta. Porque he exhibido resultados, porque no miento, porque no hago promesas que no voy a cumplir, porque he demostrado en 24 años de servicio público que me duele la República Dominicana y donde quiera que he estado, he manejado de manera correcta, transparente y con resultados positivos desde nuestra función pública. Y así lo haremos desde la presidencia. ¿Qué ha pasado con su hermano Fernando Ramírez, después que usted lo desautorizó? ¡Ay! Fernando es un gran comunicador, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, está enlazando la provincia de Pedernales. En los próximos días el equipo de campaña de Pedernales se estará juramentando junto a los candidatos, está haciendo un gran trabajo interno en nuestra organización, y también es un comunicador que está en medios de comunicación. Excelente, es mi hermano. Gracias Abel. Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, ha estado con nosotros en esta entrevista exclusiva en Political. Agradecemos su deferencia, agradecemos su visita. Bienvenido a casa y aquí estamos a su orden siempre. Gracias. Aguanta que falta poco. Political. Campus. Subtitulado por Jnice